No puede dejarse de lado hoy, 15 de enero, la visita del Papa Francisco a Chile. A media tarde o casi al cierre del día, Jorge Bergoglio cruzará el Espacio Aéreo Argentino, tal como hace cualquier jefe de Estado, va a mandar un telegrama al presidente Macri, y seguramente con algún tipo de saludo, y obviamente, en el caso del Papa, me imagino yo la bendición. Pero claro, Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires, nació en la Argentina, es el orgullo de muchos, y hoy por hoy es motivo de una gran polémica. Y a ella nos vamos a referir, y de ella vamos a hablar. Hoy los diarios abundan en notas, en comentarios, más allá de si la visita a Chile es complicada, o peligrosa, o tensa, el hecho de que Jorge Bergoglio sea argentino y no haya venido todavía al país, ha abierto un montón de comentarios y de especulaciones. Hoy, les reitero, los diarios están llenos, y ustedes lo pueden leer, y a través de la televisión, etcétera, etcétera. Pero yo digo, si desde el Episcopado se comenta que Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, no viene a la Argentina para no profundizar la grieta, porque usan su nombre desde todos los costados, yo diría que lo que mejor podría hacer el Papa es venir a la Argentina, porque sólo él puede cerrar la grieta. Sólo la palabra de un pastor universal, que además es hijo de esta tierra, puede en todo caso ayudar. Francisco no se puede desentender al respecto, ni creo que lo haga. Estará buscando el mejor momento. Pero creer que no viene porque hay grieta, a mí me parece que es una simplificación. Es más, Francisco debería venir para que la grieta comience a cerrarse. Ojalá que sea rápido, ojalá que sea pronto, ojalá que se terminen todas estas especulaciones políticas que se hacen de todos lados, y que el Papa Francisco pueda venir a la Argentina, ojalá que este año, ya en 2019 se va a complicar por la cuestión eleccionaria. Pero en tren de especulaciones, yo me movería por el lado de la necesidad de que el Papa venga a la Argentina, que él se muestre y que su palabra, en todo caso, sea el símbolo que ayude a cerrar esto que a la Argentina le duele tanto.